Muy buena gente, bienvenidos al canal Para que os haya aprendido a que os peseis por aquí Un afectuosísimo saludo, claro que si Para todos los que has visto en este Selecto Club Y bueno, bueno, bueno Tenemos la maquinita esta que va de maravilla La verdad es que estoy super contento Va profundizando ahí a unas cantidades alucinantes Hay agüita, no se hasta que punto es Es agua hasta el fondo, cayendo Yo que se, pero el caso es que tenemos agua Bien, cositas Pues bueno, en principio tenemos una tolva Y un cofre donde vamos guardando un poco De carbón de cara a alimentar la La maquina, vale He tenido que llenar todo Porque si no hay un problemilla y me empieza a meter aquí cosas De acuerdo Así que hay que hacer así Perfecto, y esto ponerlo ahí Y que se vaya Yendo, de acuerdo, entonces Lo que he hecho es llenar todo esto de carbón Sobre todo carbón vegetal, que es lo que más tenía Y bueno, el poquito carbón que me quedaba en casa Pues también, y aquí creo que estaba quemando más carbón ¿No? Sí, aquí estoy quemando un poquito más de carbón He hecho, he talado muchos árboles que había Aquí por la zona y ya está Vale, zonita con una mesa de crafteo Un hornito, una cama Lo justo para dormir y tal Y luego tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco Cofres dobles, de acuerdo Como veis se va llenando bastante Me voy a ir Voy a ir cogiendo todo lo que realmente me vale Porque esta brocía no la quiero para nada Vale, lo realmente importante Son las menas de hierro Vale, esto se irá llenando En cuanto se llene este de aquí Pues se llenará este Luego este, luego este, luego este Incluso tenemos también las tolvas como espacio O sea que, quieras que no Cada tolva son cinco huequecillos Que viene muy bien, de acuerdo Vale Aquí metemos el combustible Y la máquina empieza a picar y hace su trabajo Aquí me he venido un poquito arriba Y como tenía Y como tenía un horno puesto Quemando madera Y luego tenía también Pues mucho covil y tal Bueno, pues he aprovechado Y me he hecho aquí enrededor Una zona de protección Vale La idea no es proteger el agujerito Porque si alguna entidad se cae Pues oye, mala suerte Pero lo que sí que me interesaba Es proteger bien esta zona de aquí De cara a que yo pueda estar Trasteando con los hornos Con los cofres y las cosas Sin tener problemas De que vengan enemigos Y tal Con lo cual por ese lado Creo que es zona segura Una vez que termine de O bueno, que termine Una vez que llegas al berro Que se acabe Lo que sí que me gustaría Es justo al lado Justo, justo al lado Es poner otro Vale Con lo cual habrá que contar Que como veis Farbar madera es muy fácil Sobre todo en árboles pequeños Los árboles grandes Que no se parten del todo Son un poco de mazo Pero estos que se parten En plan un roble normal Un pino normal Y eso Se taran súper rápido Pero si son demasiado Oiga Esto que es Silver Bell Lock Me gustaría llevarme Todos los tipos de maderita Para tenerlos al lado de casa Vale No tener ningún árbol Ningún árbol repetido Con lo cual serían Los seis vanila Y Los que vaya cogiendo Hombre Tengo repetidos Los de las manzanas Porque obviamente Me vale para cultivar manzanas Entonces eso ya Sería una tontería Por mi parte No No tenerlos Vale Que locura Se pone Y se pone Vale 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 Las que plantan En el mismo sitio donde está el árbol Suele plantar Si hay brotes Con lo cual eso mola Ahora me estoy Me estoy Me estoy machacando Los Me estoy machacando Las hachas de hierro Pero bueno Pues yo creo que con esto de madera Tenemos Y abedules para plantar También tenemos Perfecto Bien Y donde hemos quitado Plantar Incluso alguno más Antideforestación Perfecto Vale La idea Si nosotros hemos plantado O sea Hemos plantado Hemos colocado la máquina En esta posición A ver Si hemos puesto la máquina En esta posición Justo Ha dejado un bloque Y ha empezado a construir Y tiene Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Son seis Siete Ocho Nueve Diez Y once De acuerdo Intuyo que será Obviamente Un Un once por once Vale Con lo cual Si yo lo que quiero Es construir Justo Al lado Para que se lleve Este chum también O sea Vamos a ver A ver Yo creo que me estoy explicando bien No lo sé Me estoy poniendo patata cocida Hasta luego Vale Si ahora mismo estamos Más o menos Hasta aquí Veis Está haciendo Este cuadrado Hacia abajo Este cubo Lo que me gustaría Es repetirlo Justo acá Con lo cual Habría que contar A ver Si estos son Once O sea Serían Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y Once Vale O sea Uno Dos Tres Cuatro Cinco El sexto Sería el del medio Habría que poner ahí Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Esto Vale Esto sería el centro ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Y cinco Para allá Y el del centro Once Entonces lo que habría que calcular Es Dónde poner esta máquina Yo creo que si la máquina La pongo mirando para allá El agujero me hace en esa dirección Si yo pongo la máquina Mirando hasta allí Me haría esta dirección Con lo cual Aquí habría al menos Dos bloques Yo creo ¿No? O un bloque O sea Yo quito esto Ya estaríamos aquí Y habría un bloque Así que esto sería Uno Sería dos Sería tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once El espacio que deja Ahí va Y la maquinita Entonces habría que poner aquí La maquinita Creo Y De un poco igual a que altura lo pongas Porque llega hasta el bedrock Cuanto más alto lo pongas Pues obviamente Si lo pones allá arriba Te hará toda la montaña Pero como yo creo que A partir de los cincuenta Hacia arriba Ya Solo hay carbón Yo creo O a lo mejor ni es Bueno si yo creo que carbón Si pero hierro no Pues tampoco es muy necesario Entonces De alguna manera El ponerlo más alto o más bajo Tampoco condiciona Oye Que queremos hacer una casa Una habitación Algo Que requiera Una construcción O un agujerito así de grande Pues oye Podemos poner encima la montaña de esas Bajar Y hacer la casa en el cuoco que queda O lo que sea Lo podemos utilizar para despejar Pero lo importante es que farmea Así que si yo aquí Pongo el próximo Cuando se acabe la máquina La volverá a recoger Y lo pondré aquí Y repetiré todo otra vez Entonces poquito a poquito Se irá cambiando De acuerdo Bien Una vez que esto ya queda Estipulado Nos vamos No sé si funcionará Si yo manejo bastante Funciona No lo sé La verdad que Que no lo sé Pero tengo que Tenemos que volver a casa Tenemos que farmear aldeanos Tenemos que hacer otra casita Para los aldeanos Otro puestecito Otra tienda Otro Quedamos otro tendero Y esta vez va a ser el de El de herramientas De acuerdo Así que Esto Habría que subir por aquí Bien Otra cosita Hay que hacer el camino Para venir a la A la zona de la cantera Vale que bonito Que bueno Funciona La verdad que No sé hasta que punto Me alejo y sigue funcionando Pero bueno Tenemos que ver exactamente A que altura O Que dirección O si hacer escaleras O directamente un túnel Atravesando ese trocito de montaña Que ahora mismo Estoy subiendo Porque Me gustaría A ver un momentito Que vamos a mirar una cosa Esto pone dos a cada lado ¿No? Esto de aquí Y esto tarda mucho en crecer La verdad Para una cosita Para la Tainet Drops En principio El El La harina de hueso El polvo de hueso No funciona para hacerlo crecer Os podéis meter En las opciones del mod Desde Desde la Desde el menú de inicio En la pestañita mods Y ahí lo podéis cambiar ¿Vale? Lo metéis dentro de la Tainet Drops Y podéis poner Que sí Que se vea Afectado por el Joder, cómo mola, tío Que se vea afectado Por el Por el Por el polvo Polvo luminoso Vaya O sea, polvo luminoso Por la harina de hueso Por el bómino ¿De acuerdo? Vamos a alimentar a estos Cacharrillos Un momentito Que necesitamos otro aldeano Hello ¿Qué pasa, chicos? Muy bien Esto es un crack en detro ya A ver Tengo todo lleno de cofres Por todas partes Me encanta Me encanta Vale Vamos a poner Por ejemplo Esos ahí Vale Y vamos a poner Estos aquí Me gusta poner uno en cada lado Para que todos reciban ¿De acuerdo? Por si acaso Y normalmente con un stack Eso es suficiente Mitad por una Mitad por otro Vale Esto de aquí De momento Lo estamos poniendo Un poquito para probarlo ¿Vale? Pero esto habrá que quitarlo En cuanto tengamos más diamante Haremos más de estos Y podemos tener uno Para cada cosa O sea, digamos Que esto es un 1, 2, 3, 4, 5 5 por 5, 25 Menos el del centro, 24 Podemos tener un cultivo De 24 del mismo otro ¿Vale? De momento estamos haciendo Uno de cada Pero podemos hacer 24 del mismo ¿Vale? Aquí tenemos manzanitas Me encanta Es una serie Súper enfocada Al tema de la agricultura Y cosas de esas Me gusta He estado buscando Un mod Que ya lo jugué En la 1.7 Que era Oresich Me parece que se llamaba Entonces la La historia del mod Es que te permitía Plantar Semillas Con minerales Y metales Lo cual estaba un poco cheto Pero No lo he encontrado No lo he encontrado Porque me iba a gustar Entonces me encontré con este Para drops Y oye Pues en vez de hacer un grinder Desde luego un grinder Es mucho más efectivo Pero Esto también puede valer Vale Vamos a dormir Vamos a dejar cositas Y vamos a hacer otra tientita Para Para el aldeano Y en este caso Va a ser el El de las armas ¿No? El El herrero de armas Que yo creo que funciona Con un afilador Si no recuerdo mal Y el afilador lo tenemos que tener Porque conseguimos uno En el pueblo Teníamos un afilador ¿No? O estoy yo Me he vuelto yo todo loco Teníamos un afilador Que lo puse Entre las camas No lo sé A ver Ni idea De dónde está el afilador Ni idea De dónde está El afilador Ni idea Pero bueno Tampoco es algo Que me estrese Demasiado ¿Vale? Si no sé dónde está El afilador A ver Tintes Ah bueno Es que me he hecho Una cama roja Estaba allí La cama roja ¿Por qué no? Plantitas Vamos a dejar un brote Esto se deja Esto también queremos uno Esto se deja El carbón El carbón yo creo que voy a empezar A meterlo aquí Porque necesitamos Un montón de carbón Más hierro Que nunca viene mal Vale Las maderitas Hay que dejarlas por ahí Si vemos que lo de los brotes Se me va un poco de las manos Quitamos todos los brotes Y ya está Esto lo quiero plantar El de la selva Lo quiero plantar De selva vamos a poner dos Vale Y a uno le vamos a poner Un poquito de cacao Para adornar Vale Realmente Esto se puede tirar Esto se puede tirar Esto se puede tirar El roble se puede tirar Esto se puede tirar Y el abeto Bueno el abeto El abeto El abeto El abeto Me voy a dejar unos cuantos Vale Al rincón de pensar Adiós 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 Esto no Vale Las patadukis Las guardamos O sea Las sacamos Las guardamos Y esto también Ya tenemos bastantes manzanitas De cara a hacer Manzana dorada encantada Esto como se hacía Con lingote ¿No? Ya ves Ah no Arcane God Ignor Ah O sea que es una manzana Como machetada Puede ser Esto y esto Lo quita por de aquí Y esto hay que ponerla Y esto habría que cerrar La verdad Hay que Hay que cerrarlo ¿Por qué? ¿Pim? ¿Piripim? ¿Pim? 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 Ahora sí Vale Perfecto Y esto sí que se puede quitar un poquito Y eso también quitarlo porque al final aquí Un día con prisas, escapando o lo que sea Nos matamos, vale Venimos por esta zona de aquí Más o menos y digamos Que subimos por aquí Venimos por aquí Y tenemos aquí Escalitas para arriba o atravesamos Yo creo mejor Vamos a atravesar la montaña Y ya gastamos el Pico que tenemos Hombre, el siguiente Más rápido es el de diamante y son dos bloques Con lo cual eso de momento es carísimo Y para empezar no tenemos para hacerlo Y aunque lo tuviéramos no me gastaría En un pico de diamante Nueve, de acuerdo Me parece una salvajada Pero el de hierro Que también son dos bloques Y quieras que no Son 18 lingotazos No va mal Es un poco caro, eh De todas maneras Esto venía por aquí Más o menos Vamos a realizar un poquito más esta zona Dedicaremos un episodio Que no será este Hacer iluminación Y decoración de estereos, vale Tengo algunas cosillas Que decoran bastante bien Y esto también Me lo llevo Lo ponemos por aquí Perfecto Vale ¡Epa! ¡Hala! Por aquí ya se puede ir haciendo camino Así que sería Más o menos una cosa Así No, no No, tío Qué burrada Hay cosas que me gustan De los automatismos A la hora de utilizar herramientas Y cosas de esas Pero por ejemplo Lo de Lo de hacer caminos así Un poco a lo loco No me mola tanto Me gustaría controlar un poquito más La verdad Vendría por aquí Más o menos aquí ya tenemos el camino Se quita Se quita Y iremos poniendo por ahí cositas Vale Y aquí tendríamos ya la zona Que atravesaría la montaña Vamos a hacernos otro Otro martillo Aunque sea de piedra Y vamos a hacer el camino A la mina A la cantera En este caso Yo creo que sería lo correcto Eso se deja por aquí Esto se deja por ahí Nos cogemos Nos cogemos uno y dos Perfecto Y si no me equivoco Esto es así Ok Ok Madre mía Que me estoy quedando sin tierra Vaya Vaya tela Vale Son huequecitos Es luego para decorarlos Con arena O con piedra Con cobel O con Tierra estéril No lo sé Darle un poquito de aire Habrá que poner Algunas Algunas cuantas florecillas En los márgenes de los caminos Habrá que poner Algún bloquecito De hojas Que siempre queda muy bonito También Y sobre todo Muchas farolas Como la que he puesto Al lado Del ranchito De las vacas Y las ovejas Vale Perfecto Vale Y aquí ya pondremos escaleras Y esto La verdad es que Habría que hacerlo De cuatro Yo creo Mejor O podríamos incluso Hacerlo de cinco Para que quede más grandote Así que Habría que quitar este Habría que quitar este De aquí Habría que quitar este Y este Y este Y así Sucesivamente Sería un camino De cuatro Y a mí me gustaría Hacerlo de cinco La verdad Que quedaría Más bonito Las escaleras Bueno Da un poquito Vale Vale Y a ver A ver El puente El puente Bueno Hay dos tipos De puente Estamos utilizando Siempre el mismo Vamos a ver ¿Qué puentes tenemos? ¿Qué puentes tenemos? A ver Madrid Tix Aquí Y aquí Lo que más tenemos De esto Al final El roble es de las maderas Más comunes Que le vamos a hacer Cajer del oficio Y eso Si no me equivoco Sería así Vale Perfecto Quitando Me paso el día Quitando Necesitamos herramientas Potentes y rápidas Full eficiencia Para hacer este tipo De cosas Que tardaríamos Muchísimo menos La verdad Eso sigue funcionando Me encanta Vale 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 Entonces Son cinco ¿No? Uno Dos Tres Y dos Cinco Vale Perfecto Eeeh Esto llegaría hasta aquí Por aquí voy a meter tierra Para que vaya propagándose El césped y luego Poder hacer camino Incluso se puede Incluso se puede Decorar A lo mejor Las paredes O algo Ya veremos Y que fuera así Como algo húmedo Con cotas de agua Por arriba Poniendo un poquito de agua En falsos techos Eeeh Yose enredaderas Cositas Vale Pues hasta ahí Más o menos Vale Y esto llegaría Hasta aquí Así que sea Serían escaleras Y escaleras Y escaleras Y escaleras Vale Hay que hacer Hay que hacer Hay que hacer Más o menos Y he hecho cinco Porque tiene que ser impar Para que en el centro Haya uno Y poner El puente Hasta ahí yo creo No Hasta ahí Ahí sí Vale Vale Y ¡Suscríbete! Vale El puente llegaría hasta ahí Más o menos Incluso hasta ahí Y este que va por aquí Traga truqui Este es lo que voy a guitarlo Y habría que empezar a hacer escaleras Y ya veríamos hasta dónde nos llevan Hasta qué altura, más o menos Por eso siempre es mejor empezarlo por abajo Mirad, me he quedado sin Mirad, crafteo por aquí Estupenda Vale Y así, así y así Ya tenemos pala El problema resuelto Mirad, me he sacado Ostras, tampoco tenemos hacha Bueno Bueno Entonces hoy sería Uno, dos, tres Cuatro Y este de aquí Cinco O sea, la escalera vendría Hasta aquí Más o menos, ¿no? Así que aquí habría que poner escalones Aquí escalones Más o menos Tenemos que decir Qué tipos de maderita podemos poner Porque se me está ocurriendo Utilizar la madera verde De los árboles mágicos Con escaleras De De cobel murgoso Que puede quedar Bastante guapete Vale Vale Vamos a este y este y este Pero está haciendo el todo bien cuadrado Y no tengo que repetirlo Me vuelvo a peñar. Vale. Vale, perfecto. Pues hasta ahí. Y bajamos por aquí. Tiki, 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 tiki. Y tenemos esto de aquí. Escaleritas para ir a la misma. Vamos a por escalditas. Y a ver cómo andamos de... Vamos a poner arbolitos. Y vamos a... A ver, esto hay que ponerlo. Esto hay que ponerlo. Esto hay que ponerlo. Y esto hay que ponerlo. Vale, perfecto. ¿Dónde ponemos el tocho? El tocho que tocho. El tocho que tocho. El abetulo aquí. El silver plinky. Vale, ahí tenemos... El rosita. El rojo. Rosita. El mágico. Mágico. Abetulo. A Beto. Yo creo que por aquí. Tragatruque. Y el tochete, tochete, tochete. Que es el de jungla. Vamos a poner uno de jungla aquí también. ¿Dónde vamos a poner el de jungla? Para que me guste ya tener todos los tipos de árbol que vaya encontrando. Uno, dos, tres y cuatro. Y el pequeñito. Y el pequeñito. Y el pequeñito. Aquí. Perfecto. Esto habrá que terraformarlo en su momento. Que me va a llevar bastantes bloques y bastante tiempo. Porque ya está escogas no voy a entrar por esta zona. Ya utilizaré directamente el para abajo hasta el nivel 10. Hasta el nivel 11 que tenemos dentro de casa. Que hicimos el capítulo anterior. Y de ahí pues ya iré bajando. Lo que sea. Me quedo sin hachas. Me quedo sin hachas. Y no tengo más hachas, tío. Madre mía. Qué hermoso. Aquí tiene el lingote de hierro en algún sitio. ¿Pero parece bien? No. No tengo. No tengo. Vale, la hechita por aquí y la hechita por allá. De momento vamos a dejar hacer herramientas de hierro, sobre todo para hachas. Y vamos a empezar a economizar un poquito. Aquí también. Vale. Perfecto. Esto está tapado. Más o menos. Por aquí también. Sobre todo para no caernos, ¿vale? Que es importante. Vale. Luego todo esto de aquí también habrá que cerrarlo, ¿eh? No te digo llegar hasta ahí, que sería lo suyo. O sea, pero desde más o menos cuál es el... Pero bueno. Campeón. O sea, cerrar todo eso más o menos. Hasta la falda de la montaña. Tac, 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 tac. A esta altura. Con lo cual habrá sitios que haya que subir incluso dos o tres bloques. Y cerrar todo eso. ¿Vale? O sí señor. A ver. Hasta dónde ha crecido. Oh, qué guapo, tío. Ahí va. Podemos hacer una especie de eje. Que parezca que esté sujetando eso. Bueno. Está aquí en medio. Pues lo habíamos puesto más o menos por ahí. Y luego encima de la copa plantas cuatro bloques de tierra. Pones otros cuatro brotes que crecen con bombil. Pum. Quitas la tierra del medio. Pones troncos de... Y parece el mismo palo. Súper tocho. Pero ahora está bien ahí. Está bien. Mira, miren. Le salen hasta ramitas. Y por los lados. Vale, perfecto. Y el pequeñito que ya crecerá. Vale. Porque toda esta zona va a ser la del botán. ¿De acuerdo? Toda esta zona de aquí va a ser la del botán. Así que por aquí habrá que ir quitando todos estos arbolitos. Ir tapándolo todo. Dejándolo más o menos planito. Y demás. Vale. Más cositas. Más cositas. Pero al final hemos hecho mucho. Me estoy enrayando con las presionas. Esto ya es otra cosa. Oh, tenemos una. ¿Esto qué es? Hilo. Spring. Vale, vale, vale. Y vale. 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 Vale, tenemos un caminito. Podemos poner hasta... Puede quedar bonito hasta un lily, tío. O sea, en plan... Vamos a hacer así. Ponemos el agua. Y aquí un lily, tío. Que de yo que sé, vale. Para darle un poquito de gracia al asunto, tío. Aquí, ¿no? Vale. Dame un lily. Lili, que te quiero, lily. Vamos con un poquito de agua, que no se diga. Dormimos. Se ha establecido el punto de reaparición. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Charachan, chan, chan. ¿Vale? ¿Eh? Vale. Ponemos un poquito de cristal por aquí también. A ver. Hay tantas cosas que hacer, la verdad. Vale. Hay tantas cosas que hacer. Bueno, vamos a hacer lo del afilador, yo creo. Vamos a hacer lo del afilador. Vamos a poner primero el suelecillo ahí arriba. A ver, espérate un momentito. De verdad que no tengo el afilador en ningún sitio. Tengo que tener el afilador en alguna parte. No sé dónde. No sé dónde. Porque tengo cofres por todas partes. Bueno, vamos a poner primero esto y ahora vamos a buscar el afilador. Más o menos por ahí. No, la verdad es que no. A ver de qué, me he pasado. Me he pasado. Estos de aquí sí. Pero este yo creo que ya no. No, este sí. Me gusta. ¿Por qué no? Vale, vamos a dejar porquería, que tengo porquería en cantidades industriales. Perfecto. Perfecto. Bueno, esto lo voy a poner, pero como no ha crecido, pues lo pongo fuera. Apañado. Arena y arena. Arena y arena. Perfecto. Y... Al final le he puesto el abeto. Lo vamos a guardar el abeto por si acaso. Porque como ya tenemos buena gana. Esto por ahí. Esto por ahí. Y ya tenemos todo libre, ¿verdad? Cristalito. Perfecto. Los palitos. Madre mía. Me he quedado sin carbón, ¿verdad? Me lo llevo todo para allá. Pues poquito más puedo hacer ahora, la verdad. Ahí si ya me ha nacido el niño. Sí, ¿no? Tenemos ahí 50.000 millones de niños. Y la vagoneta, ¿dónde andará? Hola, vagoneta. Oye. Me entran los malos. Vale, aquí está la vagoneta. Perfecto. Cubito aquí. Y vamos a hacer esto. O sea, sería así. 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 Y así. ¿No? Y uno de estos. Vale. Vale. Esto tendría que ir así y así. Así y así. Oye. Esto se ha hecho zombi. ¿Por qué se ha hecho zombi? Pero ¿por qué te has hecho zombi, tío? ¿Quién te ha atacado? Dios mío, ¿quién te ha atacado? Por favor, dímelo. Dímelo. Yo te defiendo. De los malos. Vale. Esto. Así. Y otra más. ¿Verdad? Y aquí ya ponemos esto. Estupendo. Esto así. Esto así. Y aquí el afilador. Vale. Perfecto. Bueno, de todas maneras, ya que está muerto, primero le hay que poner esto. Yo creo. A fuerza de ser sincero. Así. Perfecto. Así que... Disculpad. Vuelta a empezar. Venga. Madre mía. Oye, ¿la piedra afilar no estaba aquí al final? O aquí, a lo mejor. ¿Dónde leches puede estar la piedra afilar? Yo creo que se me escapan cosas, ¿eh? Se pierden, se evaporan, se... No lo sé, tío. Qué fuerte. Pero qué fuerte. La piedra de acero. Cuero. Hay que hacer nada de cuero de esas gordas. Gordas, gordas. Esto es ahora. A ver. Afilar. El afilador. El afilador. Palolosa madera. Hmm. Vale. Perfecto. Venga. Marchamos. Ah, están todos en la otra Manda, 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 manda a huevos, ¿eh? Bueno, no es lo más eficaz del mundo Lo de la carretilla, pero vale Así que no nos quejaremos Vale, hasta el final Vamos Perfecto No Seto Estoy a punto de entrar en cólera Que lo sepas De verdad que jiji Es que te mataba ahora mismo Te lo ju... Dios, es que no te imaginas O sea... Te estás jugando la vida, compañero O sea, te estás jugando la... Ay, 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 vale, perfecto, perfecto Ni te muevas Ni te muevas Ala Ahí te quedas Perfecto, perfecto Ni te muevas, compañero Vale, entonces si lo pintamos aquí Es esto Así No, 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 no No, no No, no Repetimos Repetimos Los... Aldeanos Me están tocando Las cositas a dos manos Los aldeanos me las tocan a dos manos Fíjate lo que te digo Vamos Que no vamos No, no, no Bueno, y yo digo una cosa Se están tocando en la esquina, ¿no? Esto hay que trabajarlo, ¿eh? Porque no me coge los vichillos como a mí me gustaría No, 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 no No, 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 no Doce No 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 Ah, ah. 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 Madre mía Bueno, pero en el momento así se queda, ¿no? Por lo menos cogerlo ha cogido Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y lo tenemos todo, ¿no? Vámonos Madre mía La que hay que preparar De verdad, para que... A ver Está bien aquí Perfecto Que ilumine Si está ahí guardado No, 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 no Pero ¿por qué te me vas arriba, tío? Es que no lo compré No, no, no me vas arriba Es que ganas de matarlos a todos Y cartan en el infierno Estás a punto de que te empiece a dar lechas con la pala, tío Con cualquier cosa que pille A ver si te lo digo Que te caiga ya, hombre Estás echando un pulso, ¿eh? Nada Ostia Te quites Me tienes contento ¡Madre mía! ¡Puff! ¿Y tú qué? A ver Will it nice Vale Este habrá que reiniciarlo otra vez Joder, becañazo Perforación 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 Multidisparo Fuego Retroceso Retroceso Empuje Papel Papel Para esa tela Bueno, la verdad es que Papel, papel, papel Queremos papel Tenemos que tener otro de estas maneras, ¿eh? De estos Agilidad acuática Agilidad acuática Poder En el arco Protección 4 Ala, así se queda Vamos a por 9 esmeraldas A ver un momentito Tenemos ratas Tenemos zombies Tenemos de todo Por favor Que me dé tiempo a dormir Que me dé tiempo a dormir Que me dé tiempo a dormir Vale Me da tiempo a dormir Corre ¡Huye! Vale Vamos, vamos, vamos Dime dónde ha sido Protección Vale Ya se queda Que lo de protección ¿No? Vale, perfecto Genial Y aquí tenemos Carbón Y aquí tenemos Más carbón Vale ¡Puf! Bueno, pues apañado Vamos a guardar las cositas En el cofre Madre mía Es que lo de los aldeanos Te lo juro que me da Un Un pelele De los buenos A ver Patalitas Vale Esto se guarda por aquí Esto se guarda por aquí Por aquí Y por aquí Y la vagoneta Perfecto Y esto pues si se falta Hacer más escaleras Y cositas Y aquí tenemos esmeraldas Las vamos a dejar aquí Que están más cerca Vale Vamos a por un poquito De paper Paper please A ver si nos ha salido algo Yo creo que sí ¿No? A ver Hola Sí Porque me gustaría tener otro La verdad es que con lo de protección Ya me lo hace No, no Continuamos una mesa de descrapteo Como tengo en la serie Del Embers Y en la serie Del Del Mine Colonies Me podría conseguir Aquí no había un Creeper Me podría conseguir Piezas A cambio de esmeraldas De De diamante Y transformar ese diamante Lo cual estaría Deluxe Genial Vale Perfecto Guardamos esto Vale Aquí tenemos un cuanto de papel Esto que vendría por aquí La maderugi que se guarda Uy Esto por ahí Vale Perfecto ¿Cuánto papel tendríamos? A todo esto Vale Pero con esto ya podemos empezar A hacer tradeos ¿Eh? Con esto ya podemos empezar A hacer tradeos Y aquí no sé si hay más papel No, ¿no? Vale De tanto me lo guardo aquí Y me lo cogeré luego Para hacer Para hacer tradeos Guapos Vale Campanita Aquí tenemos otro muñequito Sí, ¿verdad? Ostras Ya no tienen agua Uf Qué liada Espérate 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 Bueno, si hay que quitarle el agua y tal Cada vez que metamos un aldeano Pues oye ¿Qué le vamos a hacer? Vale Vamos a ver cómo anda Hmm 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 Cómo anda nuestra Nuestra cantera Y ya dejamos el capítulo Que al final esto se me está alargando Infinito Qué bonito Madre mía Tengo un puente Aquí a través del río Eh, tío Qué nivel Qué nivel, Maribel O bien ha llegado al bedrock O bien O se ha quedado sin carbón No, sigue, sigue, sigue funcionando Sigue funcionando, macho Oye Oye, van a ir tan mal A ver ¿Qué ha pillado esto? Uf Todo se lleno Hasta obsidiana pilla, tío Vaya tela Todo, 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 todo Sí señor Sí señor Vale, me sobran cofres Yo preocupado Sobran cofres Perfecto Vale Pues lo vamos a ir dejando por aquí Todo en marcha Según lo previsto Aunque hemos tenido Unos cuantos conflictos El tema de aldeanos Todos los trámites De los aldeanos Me cuesta Voy a ver ahora A ver si hay alguna manera De poner la parte de abajo De la granja Para que cojan mejor Los aldeanos Porque hay que pillar la esquina Entre bloques Para que se buguen y se metan Entonces no sé De qué manera se puede forzar No lo sé La verdad es que no lo sé Pero bueno, lo miraré Con todo Y es un verdadero placer Haber esto tenido por aquí Chicos Y chicas Como siempre Un verdadero placer Espero ver los señores En el gameplay Y poco más que decir Adiós